Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas hermano, iguanas! ¡Nos venimos hoy! Pues estamos en Cruz Grande, Guerrero Es un lugar muy bonito, miren, tortillas y hechas a mano Lo que es la salsita de porco Es una comida muy típica, muy rica Aquí en esta región Y el queso fresco no puede faltar Los frijolitos Ay, de verdad, es mi comida favorita En estos días que hemos estado aquí en la costa de Guerrero Por provechito Vamos a conocer lo que es Cruz Grande, Guerrero Miren amigos, qué bonito estar aquí en Cruz Grande Es el comalito Este comalito, ¿para qué lo pones? Para las tortillas Las tortillitas, ¿verdad? Las tortillas Ahorita vamos a comer unos ricos sopesitos en este lugar Miren qué bonito Así son las cocinas Son abiertas así Miren, aquí es la carretera que va para Pinotepa Nacional y Acapulco a la izquierda Y miren, qué bonito Vamos a... ¿Esta qué comida es, madre? Este es un chile relleno de queso fresco Chiles relleno de queso fresco Miren qué riquísimo estar aquí Esto, Marcos Es carne de porco enchimolado Lo puedes alzar con la cucharita, amiga Para que lo vean a sus amigos Que te están viendo en este momento Miren, ay Yo voy a querer esa, amiga No manches, qué ricura, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí tu fondita? Para que te vean Mi fonda se llama Ebeneser ¿Cómo? Ebeneser 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 Para que se vengan Miren, esta fondita está muy bonita Está enfrente lo que es la gazonera, ¿verdad? A la entrada de Cruz Grande Por acá, madre chula, ¿qué tenemos? Y esta que tenemos este... Miren qué rico Salpicón A ver, le podemos alzar así Miren, ese es el famoso salpicón Que se come aquí en la costa Usted lo come muchísimo Lo menciona mucho, ¿verdad? ¿Este qué lleva? A ver, cuéntame qué lleva Este tiene de redes sobrada con huevo ¡Híjoles! Salta de jitomate ¿Y unos frijolitos fritos? Frijolito frito, arroz Queso fresco No manches Y esas tortillas que ahorita vas a hacer De peluche Esto por acá, madre chula, ¿qué es? Esto se llama barbacoa de pollo Esto también lo come muchísimo Aquí en la costa No manches, amiga Qué ricura, amiga Ocho de la mañana Salsa verde ¡Híjoles! ¿Con frijolitos queda? Con frijoles No manches No, no Es una Y una escama No manches Camarón con cuatete, miren ¡Wow! Qué rico Ese platillo ¿En cuánto está, amiga? Este le cuesta Para mí es 100 pesos Baratísimo Y todo fresco Sí, fresco ¿Verdad? Invítate a la gente A ver aquí en tu lugarcito Bonito Que te venga a ver, hombre Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos aquí en Cruz Grande Repíteme dónde estás Tu cocina Estamos aquí en Cruz Grande En frente de la gasolinera Ajá La funda se llama Venecer Que significa hasta aquí Me ayudó Jehová ¡Ah, qué padre! Me gusta ese mensajito Miren, amigos Qué rica comida Vamos a disfrutar Esta mañanita Aquí en Cruz Grande Un lugar bonito Y miren Ya está listo El comalito Para las tortillas Es lo que me encanta De la gente costeña Que es bien luchona Es bien entrona Y miren qué bonito ¿No? Estamos aquí Ahorita vamos a Vamos a echar un tequito En esta cosita ¿Ahí qué le estás haciendo, amiga? Estoy echando cal Para que no se pegue la masa ¡Ah! Fíjense nada más Yo pensé que nada más Echábamos la tortilla Así normal Y no No, porque si no se pega la masa Ah, si no se pega la masa Pues la tortilla Pues se pega Ah, la tortillita Lo estamos Estás así dándole Un pequeño barridito Y miren cuántos ¿Cuántos guisados haces al día? Más o menos Hago siete ¿Todos los días? Guisados ¿Y es todos los días? Todos los días ¡Ay, madre mía! Tengo pescado para freír Cuatete para freír Caparones a la diabla Y tengo este Guachidango, robalo ¡Wow! De todo un poco Oye, y me gusta que todo está fresco No, fresco La playa nos comentan Que está como a nueve, diez kilómetros Sí Aquí cerca Híjoles ¿Cuál es la playa más cerquita Que les queda aquí? De ahí toda la chautenco Para el río De ahí traen todo el pescado Sí ¿Verdad? Fresco, no Pues aquí está la pura vida, amigos Que nos están viendo en este momento Miren qué bonito ¿No? La leñita como debe ser De pueblito ¿Ay, qué haces, amiga? Aquí está el arrocito El arrocito Uy, miren nada más Para que vean Conozco en la costa chica de Guerrero En esta ocasión estamos visitando Lo que es Cruz Grande Una población ya grandecita Más o menos unos Treinta y cinco mil Cuarenta mil Miren, ¿qué es eso? Esto es el cubo de la mexicana Ay, no manches Qué ricura Comen riquísima, amiga Envidia Envidia de la abuela Qué ricura Y lo que me gusta Que el precio Déjenme decirle Que el precio No está muy caro El platillo está en Setenta y cinco pesos Un guisado ¿Verdad? El único más caro El camarón Un patente Todo está Un guisadito ¿Qué lleva? ¿Qué le pones? Arroz y frijoles Tortillas Está llenar Está rellenar Pues amigos Qué bonito Estamos aquí En Cruz Grande Miren nada más Cómo se ve aquí En esta carretera federal La nacional Que conduce Hacia la izquierda A Acapulco Hermoso Acá lo que es Pino Tepa Nacional Por acá podemos ver La entrada de Tierra Colorada Que te conduce Rumbo a Chilpancingo Por la sierra Y miren qué bonito Estar en este lugar Bien precioso Y miren por acá Va a echar las tortillas En este momento Un poquito más Pero lo que me impresiona Es que miren Este guisado De verdad Es uno de los guisados Más ricos De aquí en la región Esta de pollito La veracoa Está muy rico Y van a ver Ahorita las tortillas Que hacen Y miren Hay que acomodar Los fogones Sí Para que arma rápido Ándele ¿Ya cuántos años Tienes en la cocina amiga? Aquí tengo 14 años 14 años Toda una vida Miren nada más Para que quede al punto Y ese comalito Se caliente De volar Rapidísimo Ahorita van a ver Ahorita van a ver Qué velocidad ¿Cómo te llamas corazón? Yo me llamo David Ok David Para que fíjense nada más Miren ya cómo está dentro Es una chulada Sí que le entiendes Estaba apagado Miren tía Se pasó así en el fuego Nombres de volada Qué hermoso Oye Huele eriquísimo Tu cocina Sí Me encanta Pues amigos Dense una vueltecita Repíteme cómo se llama Tu lugarcito aquí Para que vengan ¿Cuánta se llama? Evenecer Evenecer en Cruz Grande Frente a la Garza Es un lugar de verdad Vénganse 100% recomendable Estas familias Bien trabajadoras Bien luchonas Y miren qué bonito Me encanta tu cocina Que está así larga ¿No? Sí Bonita Tú llegas aquí A la entradita Y ves todos los visados Que hace mi amiga Medina Y es una ricura Es bonita Miren El comalito Quiero ver Quiero que vean Cómo se hacen las tortillas En los pueblos Miren nada más Wow Ahí está ¿No? Prácticamente Prácticamente ya está montadito Y diles a quienes Te están viendo Qué vas a hacer ahí Aquí voy a hacer Las tortillas calientitas Para que coman El plástico sabroso Eso chiva A que vean nada más Eso me gusta mucho Los comalitos de barro Miren nada más Qué chulada Qué bonito Disfruten este video Como yo lo estoy haciendo En este momento Ocho y media de la mañanita Qué bonito lugar Hermoso lugar Oigan Yo les quiero mostrar Que esta Esta Salsita Me dijiste ¿Verdad? Sí Esta de verdad Para mí Para mí Es la predilecta La que más me ha gustado En la comida Aquí en Guerrero Oye corazón Ásale tantito Nada más Para que vean A nuestros amigos De camarita Miren nada más De verdad ¿Qué ingredientes lleva esto Amiga Esto lleva Comino Ajo Cebolla Y orégano Qué ricura Qué ricura Yo voy a pedir esto 75 pesitos En esta fondita Cuando te vengas Por acá De verdad Pídete esto La salsa De puerto Bien rico Con unos frijolitos Vamos a disfrutarlo Híjoles Para que les cuento Miren por acá Yo ya veo Que están empezando Hacer las tortillitas ¿Cuántos kilos De masa Más o menos Ahí amiga Son dos Nada más Dos kilitos Y así Estás haciendo Las tortillas Y miren ¿Y el comalito? Ahí ¿Qué le estás haciendo Al comal amiga? Se le quita La carne Ah Se le quita Ah ya Ya el comal Ya está en su punto Ya ¿Verdad? Y así es como Se hacen las tortillas Ya que se quita La carne Tiene que estar limpio ¿Verdad? Sí Ándale Pues miren eso No lo sabía Estamos aprendiendo Algo nuevo Ah ya Qué rico Miren nada más Y ahí empieza La primer tortilla Qué rico ¿Qué les parece? Es bonito ¿No? Es bonito Estar en los juegos Disfrutando De la comida Regional Miren qué Bonita imagen Estamos dándoles El comal Ya está en su punto Ese fuego también Y aquí miren Ya viene la segunda La tortilla Y así es como Se disfruta La comida En esos lugares De Guerrero Miren por acá Tiene que salir Redondita La tortilla Y lo que me gusta De esta fondita Es que Si tú vienes aquí Libertad absoluta En comer las tortillas Que tú quieras ¿Verdad? Esto Para que te lleves Un buen recuerdo De Cruz Grande ¿Verdad? Miren nada más Estas tortillitas Ahorita se tienen Que esponjar ¿Sí verdad? Para que ya que esponjaditas Ya están listas Y miren Con un queso fresco Con esta salsita Ay no Miren nada más Que ricura Ya vieron como Como se cocina Aquí en la costa Un lugar bien padre Pues hombre En vida de la buena Y miren por acá Eso que vas a servir Voy a servir aquí La barbacoa La barbacoa Que también pedimos Riquísimo Ay madre chula No manches Hasta uno está salivando De verdad Con esta comida Riquísima Aquí en Cruz Grande Guerrero Un lugar precioso Vengan a visitarlo Estamos más o menos A hora y media Del puerto de Acapul Miren nada más Que ricura pues De verdad pues Espero que les haya gustado Este videíto Se vengan a conocer La Costa Chica Y miren que ricura Esta barbacoa También es muy típica Aquí en la costa Miren El muslo La piernita ¿No? Huele riquísimo ¿No? Huele riquísimo Y miren Prácticamente Se está sirviendo Lleva el frijolito Lleva el quesito Y también Hemos pedido Esto Que está De peluche Esto le vamos a servir Que riquísimo Amiga No manches Que rico Y que les parece Miren ahí Las tortillas Hechas a mano Bueno pues Nos vamos a despedir Aquí está la tortilla No hombre No amiga Que más que Bueno pues Ahí está Nos vamos a despedir Amiga Para que nos damos Un saludo Cuídense mucho Nos vemos A la próxima Desde aquí Grande Cuídense mucho Adiós Y a disfrutar Que re hermoso Adiós 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 Adiós